La reforma migratoria que plantea Estados Unidos carece de una visión humanitaria, solamente se mueve por intereses económicos, así lo señaló Juan Francisco Segura, quien es presidente del Club Durango en Chicago. Esto no lo están haciendo ellos por ayudar a los migrantes, esto lo están haciendo ellos por economía, la fuerte rama económica que van a recibir ellos por los perdones, por los costos de trámite y todo eso. Pero ellos saben que si no lo arreglan ahora, en la próxima elección van a tener las consecuencias y realmente ellos saben que tienen que hacer algo hoy, porque si no ya no lo van a hacer. Finalmente, aseguró que debido a los candados que les están interponiendo, el 50% de los más de 11 millones de migrantes que hay en el país vecino no podrán ser beneficiados con esta reforma migratoria. Para Noticieros Garza Limón, con imágenes de Juan Carlos Hernández, reportó Brenda Maurer. ¡Gracias! ¡Gracias!